Continuamos al aire de la PES en bicicleta y luego de escuchar a Sasha lo que escuchábamos recién volviendo al aire ¿Por qué? Porque teníamos ganas de presentar de esta manera a Beyond Punk, a Pat, que consideramos ya una amiga de esta casa, aunque nos cuesta cruzarnos muchas veces Sí, pero bueno, muchas gracias por la invitación, hola, y yo sí las escucho, no siempre en directo, pero muchas veces escucho, me meto y escucho el programa Te vemos en el e-box Sí, sí Pat es que nos avisa, che, este programa se subió cortado Qué genial Y gracias por lo de G-Devils, porque ahora vamos a tocar el 18 de abril en Córdoba ¡Ay, qué bueno! Qué bien ¿Cómo llegamos a Córdoba? La segunda pregunta A dedo Toda esa posibilidad y la vamos a aprovechar ¿En el festival ese enorme que están armando? En un festival grande que se está armando Bien Ahí vamos a tocar Bueno, un poco por eso, Pat Pieter Fiesa, vamos a hacer la presentación formal Ella es música, ya lo habrán deducido, es parte de G-Devils Claro, ya se puede hablar en presente de G-Devils, me emociona ese momento Sí Siempre se puede hablar en presente, mientras yo esté viva, hacer así G-Devils se presente Cumbia Queers, alcohol y fotocopias como editora Y una agitadora serial de un montón de espacios punk, autogestivos, contraculturales Es siempre un placer, pero justo dábamos en la tecla De el porqué de esta invitación tan puntual el día de hoy Y tiene que ver un poco con esta polémica que se armó en general En torno a lo que, las declaraciones de Palazzo Uno de los organizadores del Cosquín Rock Pero vas allá de lo que haya dicho Palazzo Y de las discusiones que se hayan dado A nosotros lo que nos había interesado un montón Chusmeando tus redes sociales Fue un texto que vos escribiste hablando puntualmente de Pensemos no solo en si hace falta o no ocupar esos espacios Que es una discusión sumamente válida Sino qué pasa con los otros espacios Que tenemos que armar, ocupar, bancar, agitar, asistir Los que ya existen Claro, que eso me interesa muchísimo Es decir, una cosa son los mega espacios como Cosquín No sé, no conozco muchos otros porque no los transito No chequeo lo que hacen, no me interesa Y bueno, me parece perfecto que se pide el cupo Para que todas las personas que no tienen Ni han tenido posibilidades de expresarse en ningún espacio Por todas las políticas y las presiones sociales que vivimos todos Y que no podemos acceder porque eso está hecho para un núcleo De personas que son varones y que tienen ese funcionamiento Y tienen esa cosa que se gustan entre ellos Que se invitan entre ellos Esa complicidad Esa complicidad, un montón de cosas horribles Porque está construido también este señor por otras cosas horribles Por las cuales no está bueno ir al festival Entonces, que se preocupen Y que haya personas que se estén ocupando por el cupo Me parece fantástico Porque ya se están agarrando la cabeza Les hace mal Les está subiendo la presión Le va a agarrar una CD Perfecto, está buenísimo Pero también tenemos otros Yo soy de Buenos Aires Y paso mucho tiempo acá Y recorro muchos espacios No tantos como quisiera Pero está lleno de festivales Que tienen otras características Son más pequeños Están creados por afinidades De activismos De, bueno, las cosas De solidaridad, de respeto De incentivos, diferentes incentivos artísticos Y es la mejor forma de realizar reuniones Porque querés reunirte con personas Expresar lo que sentís Estás movida por otras circunstancias Que no son solamente el dinero O las cosas que te pueden El catering que te pueden dar en Cosquín No sé Tenés otros motivos Por los cuales expresarte Y creo que son los lugares de práctica Más interesantes Porque los hacemos Con las herramientas Que tenemos a mano A veces hay algunas ciudades Que cuentan con un poco de apoyo De, no sé De la municipalidad Ponele En Buenos Aires Se está pasando ahora también No hay muchas Hay personas Creo que en algún lugar Como el Centro Cultural Recoleta Parece que hay alguien Bastante copada Porque están sucediendo cosas Igual yo no participaría O a veces participo No sé O lo mirás Hay como pequeñas fugas En algunos lugares Los hay Y hay personas Que las necesitan aprovechar Porque también Es durísimo Estar toda tu vida Siempre Haciendo las cosas Con lo que podés Trabajando Para Para empujar todo Como hacen Como hacen ustedes Como yo hago Hice un montón Un montón de tiempo Y somos miles Entonces nos mueven Otros motivos Y hay que fortalecer eso A la vez que creo que igual Hay un montón de gente En especial Hay un montón de mujeres Como más de Que por ahí Les entusiasma más Pertenecer O tratar de cambiar Una escena de rock Que ya está armada Pero bueno No sé No me interesa Mucho Pat ¿Y qué sentís vos Cuando escuchás A estas personas Que son siempre hombres ¿No? Los que hablan Despreciando De alguna manera El trabajo Que vienen haciendo Un montón De 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 Mujeres Y Y personas En la música Que no necesariamente Corresponden A A A la categoría Varón Cuando por ejemplo Como Como argumento Utilizan En sus Expresiones Para justificar Toda esta exclusión La falta De talento Y bueno Viste eso De talento Es medio raro Porque tiene Un montón De De No sé Explicaciones Científicas Hasta psicológicas Hasta todo lo que quieras Para ver Que es talento O Quienes lo tienen O cuáles son las condiciones Por las cuales Puedes desarrollar Un talento O no Que evidentemente No están equitativas Entonces es imposible Que podamos hablar De talentos En esos términos Porque se está olvidando De que hay montones De personas Que jamás Tienen la chance De desarrollar nada Porque vivimos Nosotras Bueno Desde pequeñas Ya sabemos Con todas las hostilidades Y otras personas Con otras corporalidades Esa identidad Esa identidad Es muchísimo peor Y jamás Tienen Personas que tienen Que estar preocupándose Por lo que Por dónde van a dormir Por sobrevivir También Por ejemplo Por sobrevivir A eso Me refiero Como condiciones Muy hostiles Es que jamás Que era el punk Los espacios No tienen ni idea Hoy vi las disculpas Que pedía Y que también Paren de Acosarlo Porque recibió Un montón De amenazas Pobrecito Pobrecito Una lágrima Nosotras queríamos Hacer una respuesta Inmediata Como de buen humor Un festival Como medio ficticio Que creo Lo vamos a hacer Poniendo un nombre Agresivo Para Palazzo Y bueno Lleno de no talentas Y talentes Que vamos a hacer Como no sé La cantidad que juntemos Y tocar uno O dos temas Creo que Será la semana Que viene La otra Como una salida También Reírnos un poco De Lo ridículo De lo ridículo De él Y de que también Nos organizamos Solas Y que no Tenemos ningún problema Más allá De que está Perfecto Todo lo que está Sucediendo De los Pedidos De más Inclusión Inclusión Y de cupo Para No solamente Para mujeres Sino para personas Que nunca han tenido Las posibilidades Me parece perfecto Que se esté Arengando por eso Pero nosotras Queremos dar Una respuesta Más Porque también En ese marco En el que se pelea Por el cupo De cantidad De mujeres O Personas Disidentes U otras Identidades No hegemónicas Distintas A las De un Barón Cis También está El hecho De cualquier Niña O niña Con la posibilidad De verse Representada En ese escenario O entender O entender Que también Otra identidad Diferente A la del Barón Cis Puede estar En un escenario Y llegar A un Cosquín Rock Si Está perfecto Hay personas Que tienen Ese imaginario También Y obviamente Es un festival Es un festival Muy grande Y en el interior Las cosas En el Esa parte Del territorio En todo el territorio Es distinto Que en Buenos Aires Yo recorro Bastante Y la mirada Es muy diferente Se ven las cosas De otra forma Y es muy importante El festival En términos De que Bueno Cambiarían muchas cosas Si hay otras personas Obviamente Sobre un escenario Por eso creo importante Más allá De lo que considere Cada una Como los espacios Donde se quiere Manifestar Y los espacios Que a mí particularmente Me gustan más Pero sí que es importante Me parece muy interesante Esto de También pensar Los escenarios Sin esta lógica De lo talentoso Lo no talentoso Como una vara De que hay que superar O que hay que estar Porque también te aliento A seguir produciendo Y a producir Con las herramientas Que se tienen Y el ver Y una pregunta Que surge Arrancando en 2019 Ya complejo Y con el barro Bastante pegado Al cuerpo Y vos con tantos años Arrancando En estas movidas Es ¿Por qué seguir apostando? Hablábamos hace un rato De los espacios Que todavía existen Y que cada vez Se alimentan más Para que hayan Otras personas Y otras voces Sonando ¿Por qué seguir apostando A estas producciones? Porque a mí me gusta Son los espacios Donde vivo Son los lugares Donde suceden Las cosas más interesantes Para mí Eso es Sin duda Porque es El germen De cuestiones Que luego se van No sé Afilando Poniendo Aparte A través de los años Me encanta ver Como vi Cosas creciendo Que después Se fueron Para otro lado También interesante O no Pero me encanta Me encantan Las bandas En un sótano Las primeros Fanzines De una persona Que después Va a hacer un libro Ponerle O la primera muestra De alguien Eso me parece Genial Y si puedo aportar También a generar Un espacio Para eso Es lo que más Me gusta hacer Pat siempre nos Esperanza En seguir produciendo En seguir haciendo Aun cuando Se nos acaba Un poco El aire Y nos cubre La realidad Es que tenés Que inventarte Tu mundo También Si podés Si tenés Posibilidades Tenés que crear Tenemos posibilidades Algunas Porque lamentablemente No es así Algunas personas Desean hacerlo Y no pueden Porque justamente Están sobreviviendo Están condicionadas Con un montón De cosas Horribles Que no tienen posibilidad Pero quienes tenemos Las mínimas posibilidades De crear cosas Tenemos que expandir Esa red Y hacerla Es nuestra oportunidad De crear Nuestro mundo Y en este mundo Vamos a pedir Un feriado nacional Para la vagancia Escuchamos a las cumbia Queers Y seguimos Con Pat en el piso En lunes Recordar Que domingo A la noche Me quiero matar Hay que regarle un día Al fin de semana Porque así no alcanza Hay que regarle un día Al fin de semana El feriado nacional De la vagancia Hay que regarle un día Al fin de semana Porque así no alcanza Hay que regarle un día Al fin de semana El feriado nacional De la vagancia El lunes a la noche Me quiero matar Pensando que mañana Tengo que ir a trabajar El martes a la noche Me quiero matar Pensando que mañana Tengo que ir a trabajar El miércoles no aguanto Salgo a bailar Y el jueves todo el día Me quiero matar Me pesa la cabeza El cuerpo no da más Pero el viernes La sonrisa No me la pueden sacar Todo se pasa volando Igual no me quiero acordar Que domingo a la noche Me quiero matar Hay que regarle un día Al fin de semana Porque así no alcanza Hay que regarle un día Al fin de semana El feriado nacional De la vagancia ¡Viva! Cumbia Nena Y a bailar Con la cumbia quiz El peor momento Cinco minutitos más No quiero ir a trabajar 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 No me gusta madrugar No quiero ir a trabajar Yo prefiero otra noche Y salir a bailar Hay que regarle un día Al fin de semana Porque así no alcanza Hay que agregarle un día al fin de semana El feriado nacional de la vagancia Hay que agregarle un día al fin de semana Porque así no alcanza Hay que agregarle un día al fin de semana El feriado nacional de la vagancia Escuchábamos recién a las Cumbia Queers ¿Se las puede escuchar próximamente? Sí, sí, estamos grabando un disco Nuevo Haciendo unos videos Y preparando cosas de giras Es un año movido Así que recontentas Así que te agarramos bien en febrero Porque después ya alcanzarte es un desafío Sí, después ya Ahora nos quedamos Nos vamos en junio y volvemos en septiembre En agosto Pero Sí, estamos contentas Porque estamos haciendo canciones nuevas Con un montón de cosas que antes No, nuevas Nuevas no solamente porque son nuevas melodías Sino nuevas formas de componer Está produciendo bastante flor Y bueno Ya estamos tocando algunos de los temas en vivo Estamos contentas ¡Ay! Estamos como muy a full viajando Viajamos mucho por Argentina Que era lo que nos faltaba antes Y bueno Estamos felices Y el video ese que están filmando Y lo decimos porque se pueden espiar en las redes Porque lo están haciendo junto a la productora de Vichis Sí, estamos con ellas Hablando de apostar otros proyectos Con las Vichis Sí Porque las consideramos muy talentosas también Y nos encantan sus videos Y también Sus cosas personales Fotografía, arte Y si estamos haciendo un video De una canción De todos pasajeros Ya terminamos nuestra parte Así que ya se estarán laburando Va a ser muy lindo Con muchos colores Vimos un croma Así que deben estar laburando mucho Sí, están laburando mucho Eso mismo Están laburando mucho Y estamos haciendo otro Sobre una versión De un tema de Ted Kennedy Que es como Digamos Un poco focalizado En María Eugenia Viral Que es con animaciones Y que está muy bueno Y también se está terminando ahora Así que Contentas Si quieren ver Algunas de sus producciones Pueden ver El video de La Tarda Punk O el video de Elisa Simpson Así que chusmen Lo que están haciendo las Vichis Porque la verdad es que Es un recontra Buen laburo Sí Sí, sí, sí Pat, me gustaría que nos hables Un poco de Alcohol y Fotocopias Ese otro proyecto Que ¿Cuántos años llevas Con esta editorial? ¿Cuántas ferias? No Ferias ¿Y contadas? No, ferias Mi primer feria Empecé En el Paracultural En el año 86 Es ahí La barra del Paracultural Fue mi primer Espacio para feriar Con todo lo que quería Con todos los fanzines Que había en ese momento Y ahí Yo había sacado Algunas cosas Llamadas Alcohol y Fotocopias Pero nunca más Y luego En 2013 Sí saqué ya Empecé a sacar Unos libros Y bueno Le dejé ese nombre A la editorial Porque siempre me identifico Mucho Porque Siempre decía Solo necesito dinero Para comprar alcohol Y fotocopias Entonces Siempre tuve No sé Nunca conté Con muchos medios Y Entonces me parece Que representaba El espíritu Con el que hago las cosas Y llevan varios libros Y bueno Ahora estamos trabajando En unas ediciones Nuevas Que Van a estar Muy buenas No sé Cómo vamos a hacer Con el dinero Ni después Cómo vamos a hacer Para poder Hacerla girar Pero Sí ya están casi Terminadas Así que seguro Que salen en breve Se te siente Como abajo De la silla Que se te mueve La colita De mi ciudad Sí, no Yo estoy Ultra feliz No sé cómo Tuve que pedir dinero Para pagar el alquiler Pero digamos Eso no nos importa Cuando tenés un montón De cosas En marcha Sabés que de alguna manera Todo después encaja Y nada Empezar a ir a las ferias Hacer las presentaciones De los libros Que las personas Hagan girar estas ideas Porque estamos cubriendo Con estos libros Un espectro De la historia Subterránea Que no es muy conocido Porque hay muchos Baches históricos En nuestra propia Historia contracultural Y bueno A mí me interesa mucho La historia Y por suerte Tengo algunas salidades Que también les interesa Y estamos Trabajando En 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 contar un poco Cosas que sucedían Y que todavía Aún no se conocen Y que está buenísimo Porque Sos más fuerte ¿No? Conociendo Qué se hacía Antes Que estuvieras vos Ahora Realizando todo Qué camino Se ha estado formando Para no invisibilizar Ese camino además ¿No? Como que no todo Arrancó ahora Sí Claro Sí Para mí más que invisibilizar Viste Se creó un bache En el pre-internet Que hay un montón de gente Que luego murió O se hizo conservadora O se murió No sé No sé qué Y entonces Mucho material Que todavía no está Escaneado Ni revisto Sí Muchísimo material Que no está digitalizado Pero que está Revisionado Y que está Entonces Bueno Ya ahora hay gente De estas generaciones Tomando eso Como Bueno Como armar Todas estas historias De donde provienen Y bueno Eso me parece Como muy Es lo que yo puedo aportar Porque siempre mantuve Un archivo Entonces estoy también Digitalizando mi archivo Y catalogando Y también juntando El de Los que podemos Y haciendo eso Porque bueno En alguna parte Hay que dejarlo plasmado Un gran tesoro Sí El valor Y el lugar Que tiene el archivo Para poder pensarnos En el ahora Para poder pensar En el adelante Sobre todo Y para que no sea Justamente eso Un hueco succionado Y poder aprovechar Todas esas cosas Que se produjeron Y dar cuenta Rescatarlas Sí Estamos Ahora Hay un libro Que salió Para la feria El libro Punk Pasada Que es un registro De cuatro fotógrafas Punks Que registraron Finales de los 90 Y principios de los 2000 Y se llama No somos Lo que te esperas Y bueno Ese libro Está ya ahora Esperando salir Y son todas imágenes De punks En distintos entornos De agitación De ocupaciones De la feria Del fanzine Que existía En ese momento En la plaza congreso Es un montón de cosas Que la gente Ahora no sabe Y sabes más Por ahí Del pasado De la ciudad De New York Y de las escenas Que había Las luchas callejeras Que había En otras ciudades Del mundo Y no sabes Lo que pasaba acá Hace 15 años Y entonces Está buenísimo Y también Ir completando Todas esas historias Y también Y también me interesa Puntos de vista Que no teníamos Hasta ahora Que son de mujeres Y otras personas Y no siempre De varones Contando la historia Quizás para eso También es importante El poder movilizarse El buscar Sobre todo Y estar atenta Y no esperando Que todo llegue Servido en un documental De Netflix Y es ir a estos espacios Es ir por ejemplo A la feria Del libro pan Que se realiza Casi a fin de año ¿Septiembre, octubre es? Sí Todos los años Hay un montón de espacios Donde estos fanzines Donde esta información Está circulando Y es cuestión de moverse Y tratar Y poner la voluntad De pescarlo No esperar a que llegue Para poder completar También nuestra propia historia La latina también La de nuestras tierras De nuestros lugares Y poder ponerlo en vínculo Con el resto de las cosas Que también nos llegan Que quizás son más fáciles Pero un poco de voluntad En eso En la búsqueda Asistir Difundir Y colaborar Comprar Sobre todo Sí Ahora también estamos Necesitamos asistencia Ahora que hay un montón De gente tirando cosas Por ese programa Que hay de No sé Maricondo Maricondo Bueno Si van a tirar flyer Fanzines Cosas así Pre De hace 5, 6, 10 años Atrás o más Bueno Con el archivo A cultura subterránea Nos pueden buscar En Instagram Estamos recolectando Ese material Para Bueno Crear Este archivo Ya tenemos Ya tenemos una página Y en breve Haremos una presentación Que es lo que queremos rescatar ¿No? Todos esos pedazos de historia Que hay contados por ahí Y que nos van a llevar a armar Aparte contado por Por nosotras mismas Y no que haya un Alguien que va a estudiar A ver Voy a agarrar esto Y lo voy a estudiar Por la protagonista Ya hay un montón De gente que ha hecho Y que hace De distintos Activismos Y movimientos Subterráneos O de agitación En motivo de estudio De análisis De eso ya hay un montón Decisivecas Claro Decisivecas Otra editorial Sí Esto es un tema Eso ¿No? El objeto de estudio El objeto de estudio Es terrible Sí En un momento Siempre hay personas Que te llaman Es más Tenés que dar casi todo Una contestación Ponerle tipo Veinte preguntas Tenés que redactar Las respuestas Pará No puedo hacer todo Todo el trabajo Ejercicio Claro Hácelo vos Sí Pero entonces Está bueno Cuando las personas De ese mismo ambiente Tienen sus registros Y luego van a contar Esa historia Y no esperar Que las cuenten Otras personas Eso me parece Importante Fundamental Próximamente ¿Dónde te podemos ver Escuchar Encontrar? Nos pueden ver Con Cumbia Queers Vamos a tocar Paraná En San Antonio de Areco En fiestas de carnaval Primero de marzo En carnaval de Paraná El 5 en carnaval De San Antonio de Areco El 10 de marzo En un festival grande Que va a haber en Conex Con Susi y yo Con Miss Bolivia Nos invitaron A participar ahí Y después En un montón En Y en Capital En abril Vamos a estar En el Mandril Bueno En un montón de espacios Pueden chequearnos En alguna red Y siempre ponemos Todas las fechas Y en ferias Bueno Ya empiezan Desde el martes Que va a haber Una convocatoria Ahí en congreso Por el panuelazo ¿No? Sí Ahí ya empieza A haber movilizarse De ferias Y seguramente Si puedo asistir Si no tengo que ensayar Arranca la rotativa Claro Ahí empezamos Todas a girar Y se están creando Espacios bastante fuertes De la feria En presencia En distintos eventos ¿No? Esto es el martes 19 de febrero El martes 19 de febrero En congreso Sí Dar la entidad A la feria No algo que surge Para rellenar un espacio Sino Como posta Un espacio Donde un montón de personas Llevan sus producciones Se difunde Se dialoga Se conversa Se produce Se compra Como Sí Y también hubo Un arranque Del año pasado De que no estuviera Siempre todo Medio digitalizado Por los varones Que movían Un poco La feria Que ya tradicionalmente Solían hacerlo Entonces hubo Como un cambio Una agrupación Nos juntamos Bastantes editoriales Y bueno Ya hay todo Un armado De tener una feria Para estos eventos Feministas Sobre todo ¿No? Moviéndose Siendo incómoda Molestando Y sobre todo Aportando punk Siempre la encontramos A Pat Gracias por estar Hoy aquí Gracias a ustedes Y te invitamos A quedarte Si querés De la otra lado Del programa Que ya viene Pavli A darnos Poemas Migrantes Y Maricas